Música Bueno mis amigos Ha llegado la hora Ha llegado el momento Donde todo el mundo se pone de pie Se pone a bailar, se pone a gozar A disfrutar A sentir el ritmo y el sabor De la música De los éxitos Del grupo Y la del vibe Chauvin 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 Por un amor que parece que no sé que crees Si no te cuento por ti Que la divisa es por la Algo no loco de estar Por un amor que parece que no sé que crees Si no te cuento por ti Ser amor que te amo Algo no loco de estar Por un amor que parece que no sé que crees Si no te cuento por ti De dos a tres caídas, sin límite de tiempo En esta esquina, el Shonto Y en esta esquina, Blue Demon Para toda la gente, que le gusta bailar Mujer con mujer Que le gusta bailar, hombre con hombre Y para toda la gente Voy a bailar, vivir mi vida Voy a reír, voy a gozar Vivir mi vida La, 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 Urima, duty Mario, dedico Viromo, Viromo, Viromo Viromo, Viromo Viromo, Viromo, Viromo 3, 3, 3, 3, 1, 2, 3, 4, 5 Everybody in the concert, come on, let's ride to them Make it snow up on the corner The worst thing I want to do in juice But I really don't want to Be bust like a hell of a swig I'm gonna stay deep, cause talking deep I like Angela, Pamela, Sandra, and Rita And if I continue, you know they're getting sweeter Se puede que sea, que me diga poesía Al oído por la noche, cuando hacemos gracia Me gusta un caballero, dice interesante Que sea un buen amigo, pero más un buen amante Que importen unos años en mar Scooby-Doo Papá 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 Mira, aquí está Scooby Scooby-Doo Baby 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 I like you Y la posea está en la braga Y la posea está en la braga Scooby-Doo 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 ¡Suscríbete al canal!